Es impresionante la gran cantidad de personas que a diario inician en este proceso de fumar. Sabe usted, las estadísticas son impresionantes como va creciendo el número de consumidores de tabaco. Precisamente por ello hay una serie de actividades a nivel internacional para promover la detención de este hábito o de este vicio, como muchos también lo mencionan. Precisamente por eso hoy es declarado el Día Mundial, el Día Internacional Sin Tabaco. Vivian Vázquez está con nosotros para darnos a conocer todos los detalles. Vivian, adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Y es que este 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco. Precisamente por esa razón nos hemos trasladado hacia INCAN para que usted, amigo televidente, conozca las enfermedades que se derivan a raíz de este vicio que nos va matando poco a poco. Doctora, buenos días. Coménteme las enfermedades o los padecimientos que las personas tienen al tener este vicio del cigarrillo. Bueno, pues van a ser muchas las afecciones. Primeramente van a ser de tipo pulmonar, de tipo cardíaco, problemas en la vista, oído, la dentadura, problemas gástricos como úlceras, entre los más frecuentes, y el cáncer, que definitivamente es uno de los más preocupantes para nuestra población. ¿Qué tanto es el padecimiento de esas enfermedades actualmente, doctora? Bueno, yo le puedo contar sobre algunas estadísticas con respecto al cáncer, ¿verdad? Entre 46 y 48 personas visitan este hospital por problemas de cáncer en el pulmón. No tenemos información de otros lugares más que las estadísticas propias de nuestro hospital. ¿Esos son 46 o más? 46 personas más o menos se detectan anualmente, que son las que vienen aquí con cáncer ya detectados, cánceres muy avanzados, ¿verdad? O sea, qué información tengamos de los privados y nacionales si no le puedo dar esa información. La que yo le doy es la de acá. ¿Los medicamentos, doctora, para estas personas que tienen estos padecimientos? Bueno, cuando hablamos de cáncer, sí, definitivamente son medicamentos bastante caros, ¿verdad? Aparte de los tratamientos que tienen que llevar aquí en este hospital. Bueno, esta es la información que nos puede brindar la doctora con respecto a estas enfermedades, a estos padecimientos. ¿Qué recomendación o qué consejo se le puede dar a esa persona que pues tiene este vicio de estar fumando hasta dos o más de dos cigarrillos por día? Ay, tenemos dos cajetillas al día. Definitivamente esto, para quitar este vicio, es importante acudir al médico, ¿verdad? Psiquiatra, psicólogo, para recibir las terapias necesarias. Su médico que le puede asesorar definitivamente cuando él decida dar este paso. También es actitud personal de la persona y recordarse que cuando la persona fuma, daña a todos los que se encuentran a su alrededor. Bueno, y es importante resaltar lo que ella decía, ¿verdad? Cuando una persona fuma, pues daña a todos a su alrededor y precisamente se crea un decreto, ¿verdad? Que es el que yo tengo acá en mis manos, el decreto 74-2018, perdón, 74-2008, ley de creación de ambientes libres de humo de tabaco. ¿Esto por qué se da? Porque las personas que no tenían este vicio se veían afectadas a raíz de las personas que fumaban en lugares privados, a veces en centros universitarios, en centros comerciales. Y a raíz de esta situación se crea este decreto para beneficiar a esas personas que no tenían este problema con el tabaco. Es importante resaltar lo que ella hacía, ¿verdad? Buscar ayuda psicológica para dejar este vicio y de esa forma salvar nuestra vida. Imagínese usted, 46 personas de forma anual vienen a este lugar por cáncer en los tumores. Yo con este reporte regreso a los estudios principales. Vivian, muchísimas gracias por este...